Este es un 2013 Nissan Sentra. Todas las características incluyen los siguientes. Sistemas de control de tracción y de estabilidad. Aire acondicionado. Indicador de temperatura exterior. Bolsas de aire laterales de cortina traseras. Un sistema de aceleración electrónica. Nomáticos de alto rendimiento. Vidrios tintados. Zonas de deformación. Tecnología de asistencia para los frenos. Y este vehículo tiene menos de 45,000 millas. Contáctenos hoy para saber más sobre este vehículo.